No sabía que te quería tanto Yo iba por el mundo sin rumbo y descalzo Cuando tu mirada descubrió mis manos Deshojando otoños y recuerdos vanos Con un estallito de poesía y canto Rompiste el silencio que dolía tanto No me imaginaba que al mirar al cielo Y desplegar al viento pisa la quebrada Fue un tarambuelo sobre aquel paisaje Dibujando coplas Fue casi tonada Como un torbe sino de luz y misterio Entraste en mi vida de sueños etéreos No te puedo pensar Sin un sueño que va Hace el tiempo perdido y sin disimular Cada nota de amor que dejó tu canción Fue como una rosa que al fin floreció No te puedo nombrar Sin sentir que el ayer Fue semilla sembrada en la piel No sabía que te quería tanto Cuando transitamos canciones de paso Y en aquellas noches de mirar sin verenos Fuimos construyendo mañanas de ocaso Por algún motivo quedaron pendientes Besos y caricias miradas de frente No me imaginaba en aquel momento Encontrar la magia Venida en mi lecho Y sentir golpeando los fuertes latidos De tu corazón Dentro de mi pecho En aquel abrazo profundo y ausente Cambia la nostalgia por este presente No te puedo pensar Sin un sueño que va Hace el tiempo perdido y sin disimular Cada nota de amor que dejó tu canción Fue como una rosa que al fin floreció No te puedo nombrar Sin sentir que el ayer Fue semilla sembrada en la piel 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 No te puedo nombrar Te lo retunde la ilusión Envuelve tu cantor, tu sueño se cumplió Quince años tienes hoy, tu blanca ensoñación Me embriaga de emoción Eres rovia de la flor, eres alba del amor Con la pálida lunar, lateas de tu felicidad Noche azul, las estrellas son joyas del mar Y al lanzar, quince años girando al compás Juventud, bella juventud Brindelo en ser eterna la juventud ¡Suscríbete al canal! 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 se pierde, yo voy a seguir, y te juro que si se me cruza tu boca y quisiera, hago como que ya no la veo y te aparto de mí, si te vas, ya no voy a buscarte, y te voy a olvidarte, y te vas, ya no voy a escuchar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!